Esa chica en la isla de Pino Paparella, el peluquero, se llama Carla, hace 20 años que no la ve. Y por qué no la ve, porque la escuela yoga utiliza técnicas de coerción psicológica para que las víctimas no corten lazos totalmente con sus familiares. Acá hay menores, este menor que está acá, esta es la madre que está en ropa interior, que está desnuda, digamos. Hay fotos de orgías, por ejemplo, esta foto es de César, es una jerarquía ahí, usted puede ver las fotos con las jerarquías ahí atrás. Esta es mi madre, que hace más de 20 años que no la veo. ¿Y por qué no la ves a su madre? Porque la contienen psicológicamente. Nosotros estamos luchando por una ley, estamos junto con profesionales de España, de Argentina y otros países luchando por una ley que se llama el Grupo de Pendencia, donde las técnicas de coerción psicológicas que son utilizadas también para las víctimas de trata de personas sean tomadas como un delito, un delito penal. Estos son todos integrantes, estas eran las tareas que le hacían hacer, de índole sexual. Tengo las causas judiciales acá, tengo, por ejemplo, un libro oficial prescribió... La causa la cerraron porque había políticos involucrados. ¿La cerraron acá? Por falta de mérito, pero eso es un escándalo total porque había pruebas de sobra. Acá tengo los testimonios de los chicos que fueron abusados, por ejemplo, mi testimonio, el testimonio de los padres. La realidad es que nos sorprende que en ese escrito que se llamaron ustedes no hayan constatado todo esto. Y esto no es nada, en la causa judicial hay millones de pocos más, está el testimonio de las víctimas. La realidad es que nosotros nos causaron un daño gigante. Bueno, escúchame una cosa, ¿y ustedes qué piensan? ¿Vos venís a verme para mostrarme esto? Ver que... Esto me parece espantoso, ¿no? ¿Qué esperan ustedes?